Dale. Ahí estamos grabando entonces y bienvenido Cris a esta breve entrevista que vamos a realizar. Cris, bueno, que muchos ya lo deben conocer de Tübinger y además de la Asociación de Cerveceros Independientes. No sé si ese es exactamente el nombre que tiene la fiesta. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo primero. Sí, aquí estamos con cerveza. Salud, un gusto conversar con ustedes. Sí, desde hace más o menos un año me estoy desempeñando como el director ejecutivo de la Asociación Cerveceros Independientes de Chile, ASIC Chile, y justo ahora estamos trabajando mucho para poder, ojalá, ayudar a los pequeños cerveceros, que todos tenemos varios problemas a causa de la gran pandemia. ¿Y cómo lo han enfrentado, por ejemplo, para conocer un poco más acerca de realidad específica de Tübinger? No sé cómo ha estado la situación para Tübinger específicamente. Bueno, hablando por Tübinger, que es la marca que yo fundé en el 2007 ya, hace ya casi 13 años. Sí, bueno, estamos complicados, como todos, lamentablemente. Estamos ni siquiera a media máquina, estamos a 10% nomás, porque 90% de nuestra, o 95% de hecho, nuestra producción se iba a barril, y eso muy bien. Entonces, estamos fortaleciendo las botellas para despachos a domicilio, pero igual no, es difícil compensarlo, así que estamos complicados. Pero yo he hablado con muchos otros seres, pero yo he hablado con muchos otros cerveceros artesanales, y estamos todos complicados. Dime que no, sí, dime. Y en relación, por ejemplo, al despacho, entonces, ¿se nota, por ejemplo, un poco como un cambio en el consumo? Porque claramente, con el tema de la cuarentena, y que obviamente los bares están cerrados, ¿ha aumentado, por ejemplo, el delivery, o los pedidos por despacho? ¿O es algo que ustedes recién están haciendo ahora, entonces, como que no pueden comparar el anti y el ahora? No, por supuesto, ha aumentado muchísimo. Nosotros, como, digamos, una oferta especial en pandemia, estamos ofreciendo despachos a domicilio a todas las comunas de la región manchopelitana, aunque estén en cuarentena, porque tenemos el salvoconducto, y eso se ha movido bastante. Antes no se ha movido ni la mitad de eso, o mucho menos, por obvias razones. La gente, igual, quiere recibir su cerevesa en la casa, pero no se puede comparar con la rotación que había en barriles antes. Eso es incomparable, eran 10 veces más. Entonces, pero algo hay que hacer, y obviamente queremos que la gente vea que no estamos parados, que estamos tratando de sobrevivir, y así lo están haciendo casi todos. Pero le ha desgolpeado más a los que están con el modelo de negocio hacia barriles, obviamente. Los que ya vendían mitad o más de la mitad de su producción en botella, o en lata, en packaging, digamos, en retail y otras cosas, ellos obviamente pueden seguir un poquito, con un poquito más holgados que los demás. Cris, respecto a la ASI, ¿nos puedes comentar más o menos cuándo se fundó? ¿Cuántas cervecerías aproximadamente participan? ¿De qué se trata el movimiento? Por supuesto, por supuesto, para eso estamos. Bueno, la fundamos en enero del 2019, o sea, tiene un poquito más de un año, y ya tenemos a más de 100 cervecerías asociadas a lo largo de todo Chile. Estamos representados por un directorio de 15 personas, o sea, las directivas son 5 y hay 10 más, que es la comisión consultiva del directorio, y esas 15 personas son todas de otra región dentro de Chile, entonces está todo Chile representado, eso es lo bueno, y cada director en su región está haciendo cosas. Y bueno, nosotros el año pasado, como hemos partido, hicimos la primera asamblea, alcanzamos a hacer 5 sesiones de directorio, lo que ha sido súper bueno, porque igual costaba mucho que todos se pudieran juntar, de todas las regiones. Y hemos logrado varias cosas ya, hemos, digamos, el año pasado, nosotros partimos con una comisión de calidad, que nos ha dado muy buenos resultados, dentro de esa comisión de calidad, creo que ustedes saben, porque ya participaron como jueces, nosotros invitamos a todos los asociados a demandar su cerveza para calificarlas y evaluarlas, según el de JCP, entonces invitamos a un muy buen equipo de jueces muy calificados, en evaluarlas, esto todo sin costo para la asociación. Entonces eso igual ayuda bastante para que uno pueda ver en dónde están, digamos, fallando algunas cervezas, cómo pueden mejorarlas, y cómo pueden quizás estar más paradas, mejor parados, ante un concurso de cervezas, o en general nomás, para mejorar su calidad, la calidad de su cerveza. Eso fue una parte de la comisión de calidad, la otra parte es, estamos haciendo capacitaciones en cuanto a procesos de cerveceros, y también de embotellado o enlatado, y varias otras cosas, como también de seguridad, con la comisión de seguridad, porque es parte de la comisión de calidad y la seguridad también, para que la gente realmente tenga más seguridad en sus plantas. Hemos hecho también dos congresos ya, dos congresos independientes, donde hemos invitado a gente muy connotada de todo el mundo, cerveceros, a dar charlas, y donde nos podemos juntar, todos los cerveceros artesanales, eso fue dos veces ya en Puerto Varas, en 2018 y 2019, y este año lo tenemos pensado también en Santiago, ojalá que se pueda. Bueno, y quizás lo más bonito que tuvimos que hacer el año pasado fue, quizás por algo más bien triste, que hubo un cervecero del extremo sur, en Magallanes, que se había accidentado, e hicimos una colecta entre todos los cerveceros, tratamos de hacer un evento, donde todos se juntaran para comprar las cervezas de los asociados, y con eso juntar fondos para el malogrado que se había quemado con todo el cuerpo, y eso fue bastante impresionante, todos participaron, todos mandaron por lo menos un barril, y se vendió todo eso, y recaudamos casi 3 millones de pesos, si no me equivoco bien la cifra, y todo eso fue a llegar a este cervecero, que no sé si gracias a eso, pero creo que también apuntó a eso, que por suerte se pudo recuperar, y ya está haciendo cerveza de nuevo, allá en Punta Verde. Bueno, eso es lo que hemos hecho hasta el año pasado. Este año teníamos grandes planes, este año, bueno, primero, salud. Sí, salud. Bueno, llevamos bastante, hasta octubre del año pasado, llevamos bien tiempo para, teníamos muchos planes, lamentablemente, tuvimos que hacer un stand-by primero por el estallido social, que, obviamente, nosotros lo apoyamos, lo que no apoyamos es que se destruyeran locales, y también se destruyeran las ventas, para muchos cerveceros que tuvieron que casi parar sus producciones, pero eso es algo más bien pequeño, y estábamos, como decíamos, estábamos realmente al lado del estallido, porque necesitábamos una sociedad más justa para Chile, obviamente. Pero, ahora nos ha golpeado todo mucho más fuerte, ustedes saben, por el virus, y nosotros, creo que fue en la primera semana de marzo, mandamos una carta a todos los asociados, con todos los planes que nos teníamos por este año, y todo eso, casi todo eso se fue al suelo, lamentablemente. Teníamos planeado ir a una gira tecnológica, a Estados Unidos, en Texas, para ir a la CBC, que es la conferencia cervecera más grande, que hay en todo el mundo, donde iban a ir entre 16.000 y 20.000 cerveceros de todo el mundo, organizado por The Border Association, que nos había ayudado mucho para conseguir las entradas a un muy buen precio, mucho menor, casi 50% de descuento, y además teníamos fondos de ProChile, que nos estaban ayudando con eso para el viaje. Eso está casi todo listo. Cuando el 12 de marzo llegó la carta de la Privacy Association, diciendo que todo eso ya no iba. Obviamente se perdió todo, teníamos la esperanza de que los fondos de ProChile lo podamos ocupar, ojalá, para el segundo semestre, para alguna gira tecnológica, pero todos están en el aire todavía. Bueno, luego lo que teníamos planeado, el gran plan que teníamos, era organizar el primer gran festival chileno de la cultura cervecera, que iba a ser único en este sentido, porque iba a ser el primero únicamente organizado por los mismos cerveceros y por nosotros así. Y teníamos ya un recinto muy, muy bueno, casi listo para hacerlo, y lo íbamos a hacer en la misma semana con el tercer congreso independiente en Santiago. Lo teníamos planeado originalmente para mayo, obviamente no va a poder ser en mayo, y tenemos grande esperanza que ojalá podamos hacerlo en octubre y noviembre. Y eso va a ser muy, muy bueno, porque va a ser la vitrina de la cerveza artesanal. Bueno, lo otro que hemos, al fin podemos sacar un sello de independencia, no sé si ustedes han escuchado sobre esto, es algo bastante bueno, porque realmente te pude definir como un crecero artesanal independiente ante el mercado, ante los consumidores, porque no es lo mismo que tú hayas sido alguna vez una cerveza artesanal, pero ella pertenece a los grandes, y sí, pero sigas siendo, sigas vendiendo tu producto como cerveza artesanal, pero a un precio mucho menor, porque tienes distribución gratis, y con eso no podemos competir nosotros. Entonces, creo que es muy importante que el mercado sepa quiénes son realmente los artesanales independientes cuyos dueños son los mismos fundadores, y todavía están trabajando, sacándose la cresta por su marca, por su producto. Creo que es importante, si alguien vea lo mismo, ok, pero por lo menos va a tener la información en su mano, cuando vea la etiqueta, las etiquetas van a abrir con ese sello. Los íbamos a sacar hace medio año, lamentablemente, se atrasó muchísimo porque teníamos un problema justo con uno de los grandes. A Binderg nos protestó el diseño, cuando lo sacamos en el futuro, y tuvimos que cambiarlo, y entonces ahí quisimos hacerlo quizá un poquito más preparado, hicimos un estudio con diseño, bien estudiado, y lo, como se llama, lo registramos con INAP y todo, para que no nos pase lo mismo de nuevo. Pero ahora ya está, desde marzo ya está el sello, y muchos ya lo han colocado en sus etiquetas. Lo pueden ver todo en nuestra página, que es independientes.cl. No sé si yo puedo mostrar algo en mi pantalla para ustedes, o para los que estén viendo este programa, para mostrar el sello. Sí, no sé cómo, para compartir la pantalla, no sé si irá, yo puedo tratar de, ¿el sello está en la página, o tú lo tienes? Sí, tú te metes a cervecerosindependientes.cl, tú no una palabra, y ahí hay una opción sello, entonces ahí tú vas a hacer clic en sello y te va a aparecer, para que lo busquen la gente. Pero obviamente, ¿cómo se pueden meter a esta página? Claro, sello independiente. Sí, de hecho, yo ya lo había visto, porque vi la noticia. A ver, voy a tratar de compartir el... Y quiero invitar a todos que por favor se metan a la página, para que nos visiten y vean de quién está conformado el directorio, y también se pueden acceder a comenzar con nosotros, nos pueden contactar a través de la página, o a través de los directores locales. También estamos en redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, de hecho, estos días hemos estado publicando todas las informaciones sobre nuestros asociados y los independientes artesanales, que con la información de cómo pueden obtener sus productos en esta pandemia. Sí, ahí estoy compartiendo la... Cómo pueden apoyar, digamos, nuestro movimiento, artesanal. Claro. Ahí estoy compartiendo la pantalla, no sé si se ve... Sí, ahí está con el fondo negro, también lo tenemos en fondo blanco, pero es lo mismo, elige, se lesen independientes de Chile, y así. Ahí en el Instagram ya se lesen, ustedes ven que salen... Ahí sale, si haces clic en el... ¿En el Instagram? ¿En el Instagram? Sí, en Instagram puedes hacer clic en el sello blanco, cuando te aparece. Y ahí te aparece en la pantalla más grande. Pero bueno, lo importante es que sepan que nosotros estamos abiertos para todos. Nosotros no les cerramos la puerta a nadie, queremos que todos los cereceros... Ahí está, este es el fondo blanco. Y este es el logo de la ASIC. Todos los cereceros artesanales independientes de Chile, todos son bienvenidos, queremos que todos sean parte de nuestro grupo para que todos podamos trabajar en conjunto para mejorar nuestras condiciones en el mercado. Eso es súper importante. Hay que tratar de... aún más cultura y conocimiento. Exacto. Mejorar las condiciones en cuanto a las condiciones tributarias, que nosotros estamos súper mal en eso, que tenemos que pagar el mismo hila que los grandes, el mismo hila que el vino. Eso queremos mejorarlo. También queremos mejorar las condiciones de obtener patentes, que realmente es un cacho sacar una patente hoy en día en Chile para un cerecero. Y eso, tenemos que mejorarlo y estamos trabajando en eso. Ahora, en cuanto a las acciones frente a la pandemia, nosotros hemos hecho una encuesta con todos los cerveceros, no solo los asociados, todos los cerveceros que la puedan responder. Hemos tenido más de 5 o 20 respuestas ya. Hemos analizado esa encuesta y con eso y otros documentos, nosotros estamos llegando a las autoridades, mandando un documento, una carta de peticiones a los ministerios de economía y de hacienda, haciendo varias peticiones en cuanto a todo eso. Entonces, ahí estamos analizando la encuesta. Si quieren, les puedo leer un poquito cuál es el resultado de la encuesta y les puedo leer un poquito qué es lo que sale en esta misiva que está saliendo esta semana y apenas la hayamos enviado, la vamos a poner en nuestra página web y en nuestras redes sociales para que la gente pueda ver lo que estamos haciendo y cuáles son las peticiones que le hemos hecho a las autoridades para mejorar las condiciones, sobre todo ante esta pandemia. Así que, si quieren, leo un poquito. Sí, por supuesto. Un poquito. en esta misma misiva, no sé si ustedes me ven igual porque ahora estoy viendo mi pantalla. Sí, sí, vemos igual. Perfecto. Entonces, aquí está. Entonces, los resultados de esa encuesta que fue respondida por más de 115 asociados, el 87,7% afirma que la contingencia tendrá un impacto negativo en sus ventas, el 90% proyecta ventas sustancialmente más bajas en relación al mismo periodo del año pasado, el casi 70% tuvo que parar su producción totalmente y el 28,3% tuvo que ralentizarla. El 38,7%, casi 40%, ya ha realizado o está anticipando despidos producto del contexto actual y solo el 41% no anticipa despidos por el momento. Y así por delante. Entonces, eso lo estamos enviando a las autoridades y vamos a poner las siguientes peticiones. Primero, una rebaja o prórroga de las obligaciones tributarias en forma parcial o completa por al menos seis meses, sobre todo en cuanto a LILA. Establecer una rebaja LILA para las pequeñas cervecerías en distinción que se hace en muchos otros países por lo menos 24 meses al 10%. Y además establecer que el pago de LILA sea solo sobre el costo mismo de la cerveza y no sobre todo otros costos asociados de venta, que son envases, transporte, etc. O sea, si nosotros escribimos una factura, ¿no es cierto?, y emitimos una factura a un cliente, a un bar, nosotros tenemos que todo pasar por el LILA, no solamente la cerveza, el envase, la tapa, para el packaging, todo el costo de transporte, eso debería ser por separado, el LILA debería ser solamente por el líquido. Y por último, generar una mesa de trabajo de nuestra agrupación con el gobierno para que podamos trabajar conjuntamente en todas las materias que hoy frenan el crecimiento de la industria, tales como permisos, patentes, regulaciones de anticompetencia no fiscalizada, entre otras. Además de generar líneas de apoyo específicos a través de Sociotec y Corfo que destinen fondos extraordinarios a la industria social de la PN. Esas son las peticiones que están mandando los ministros de Hacienda y Economía que estaban llegando esta semana y esperamos tener éxito, vamos a estar obviamente avisando sobre los resultados. Ah, algo importante, no sé si ustedes han sabido que esta última dos semanas han hablado por ahí de que quieren decretar algo como una ley seca, que es lo más ridículo que se ha visto, que eso sí que nos mataría de un golpe de frente. Entonces, eso de hecho lo tratamos a incluir también en la misma edición y dijimos que no creíamos que instauraran a la ley seca, no creemos que sea una buena solución, la historia ha demostrado que no evolución nunca ha resultado por las siguientes razones. Primero, afecta a pymes que ya están profundamente afectadas. Segundo, incentiva a la ilegalidad lo que no recauda impuestos. Así que igual no les sirve al país. Tercero, no reemplaza la educación de tomar moderadamente. ¿Y qué es tomar moderadamente? Es tomar cerveza. No podemos poner todos los alcoholes al mismo nivel. La cerveza es sin número de moderación y es distinto tomar las cervezas que un pisco o un bloca. Así que espero que eso pueda caer un poquito los que abogen por la de esta ley seca. Claro. Sí, fue bastante polémico ese tema puntual porque como dice ya hay pymes que están súper afectados con el tema de la prensa. Salud. Y claro, una ley seca terminaría de matar el negocio o la cervecería. Sería el tiro de gracia para nosotros. Pero ¿cómo funcionaría? Porque yo no he escuchado esa noticia de la ley seca. Hay una diputada Osandón que lo quiere para todo el país pero según nuestra directora de la región de Magallanes ya está instaurada en Putarenas. O sea que no se puede comercializar ningún tipo de alcohol o no es así. Parece que hay una ventana de 9 a 11 de la mañana en que uno puede ir a la victoriería a comprar algo. O sea, por lo menos es algo pero yo no creo que se justifique. O sea, se ha demostrado en la historia realmente que si tú le prohíbes a la gente hacer algo que antes siempre hacía lo van a tratar de hacer igual y lo van a hacer de forma ilegal y eso al final van a empezar a hacer toda su cerveza en la casa la van a vender a los vecinos y al final se van a tomar igual y el Estado no va a recaudar nada y eso no puede ser de su interés. Sí, yo tengo una pregunta acerca de la AC que tú mencionaste que casi 100 cervecerías ¿cierto? Pero yo me imagino que hay de cervecerías de distintos tamaños de alguna forma la agrupa lo de hacer cerveza artesanal de manera independiente pero no sé si la gran mayoría son como pequeñas medianas o sea ¿cómo funciona ahí? Buena pregunta tenemos de todos los tamaños y de todas las regiones nosotros aceptamos a todos tenemos una definición de las cervezas artesanales eso es importante tenemos que estar dentro de esa definición que también sale en la página que es una decisión bastante definición bastante amplia en todo caso para nosotros primero lo más importante que sea una empresa independiente que sea por los mismos dueños familiar o lo que sea pero que no tenga fondos de empresas multinacionales entre medio y lo lo otro es que sea una cerveza el producto sea natural ¿ya? se presente natural y que además sea pequeña pero pequeña en el sentido de que no llegue a llegue a un por ciento de la producción nacional ¿ya? pero un por ciento de la producción nacional estamos hablando de ocho mil hectolitros al año o sea ochocientos mil litros al año entonces de hecho hay muy pocos que llegan a eso Cross recién va a llegar a eso ahora que se triplicó la producción pero Cross ya está en manos de o sea es parte de conchicadores entonces ellos ya no calificarían lamentablemente porque me encanta la empresa Cross y los dueños son muy amigos míos y me gustan mucho las ideas de ellos pero obviamente no podemos competir con ellos por la gran distribución que tienen ellos que nosotros no podemos tener bueno entonces en cuanto al tamaño de las cervecerías que están dentro así tenemos como te digo de las más chiquititas pequeñitas algunas con 500 litros mensuales mil o dos mil y también tenemos de las más o menos medianas como 20 mil 10 mil o 20 mil mensuales hasta 60 mil mensuales por ejemplo esta Diem que es bastante grande que de hecho de las primeras es la primera que se le sería artesanal independiente de la región montropolitana ya lleva 20 años ellos están entre las más grandes Tübinger también está hace harto tiempo que estamos pero como te digo tenemos de todos los tamaños eso no es calificante otra cosa perdón otra cosa que está en la definición obviamente uno debe tener sus permisos al día o por lo menos ya estar tramitando por la patente eso es importante porque tampoco queremos fomentar el negocio ilegal pero sabemos lo difícil que es obtener una patente por eso nosotros decimos si tú estás en trámite de patente y lo puedes demostrar no hay ningún problema Sí está súper interesante lo de la ASI yo había visto bueno de a poco me había enterado desde que estaban me imagino desde el primer congreso que se hizo que fue como el año antepasado me imagino que también súper interesante que haya sido en el sur y fuera digamos todo este tema como bien centralista que existe en Chile que todo se hace como en Santiago y todo eso y también me parece interesante lo del sello está bien también súper interesante lo de la definición para poder diferenciar entre qué es lo que realmente es independiente y y lo que yo de todo lo que se ha hecho y que bueno lamentablemente para este año que yo como ahí truncado por el tema del COVID-19 se ve que es como por fin hay como una asociación de cervecería que al parecer está haciendo muchas cosas por la sus sus asociados pero de manera como conjunta y algo que quizás no se había visto antes como a este nivel nacional ¿cierto? que muchas veces por lo que yo he visto como que se le critica un poco a los cerveceros que como que no difícil que trabajen como en cosas en conjunto y ahora parece que ya se está como logrando con la asoci ¿cierto? sí lamentablemente es algo que ha pasado mucho en el rubro chileno acá en Chile más que en otros países que cuando se ha intentado hacer algo así ha habido muchas digamos peleas internas mucho individualismo y nosotros tratamos de digamos ser lo más inclusivo posible y tratar de no dejar que esto ocurra en el sentido de que todos tengamos el mismo norte que queremos llegar a ese mismo norte y estemos conscientes que si no trabajamos juntos nunca vamos a llegar ahí y creo que cada vez más gente se está dando cuenta de eso ¿ya? y eso es independiente de que estemos marcas competientes convirtiendo una entre la otra ¿ya? porque no nos metemos nunca en la comercialización de la marca sino que en otras cosas vitales que podemos hacer en conjunto es súper importante señalarlo y yo quisiera recalcar el gran trabajo que han hecho todos los directores los 15 que tenemos todos han tenido muchísima pega para poder llevar adelante su negocio pero igual siempre han tenido la mejor disposición para trabajar yo me he dado digamos la digamos el tiempo me he hecho el tiempo para estar 100% dedicado a eso porque en Tübinger tenemos ya un equipo de producción que está bien abocado y nos me necesitan todos los días entonces yo estoy abocado a eso tengo el tiempo pero sé que los demás no lo tienen ¿ya? y lo otro que hay que recalcar es la gran visión de nuestro presidente que es Franco Valdés del dueño de el tropera que fue el que empujó todo eso que tuvo ese empuje y esa energía para sacar adelante eso sin él no creo que podríamos haberlo logrado así que tal y eso que él no tiene tiempo nunca tiene tiempo pero igual lo sacó a bote entonces es algo súper positivo no sé por debido a las bajas ventas que tiene la mayoría de la cervecería o por si no todas de alguna forma se están apoyando como de o están armando algo para hacer un canal de distribución entre ellas o ver la forma de facilitar el delivery de las cervezas ya que la mayoría de las cervecerías no trabajaba por esta vía la mayoría era como decía por barril y no por pacallín y eso ha debilitado mucho más sus ventas y ahora que se han integrado a este mercado de lata o botella o browler de alguna forma han pedido ayuda o se les ha brindado alguna capacitación o algo ya que hay algunos que como recién están integrando desconocen mucho y son muchas cosas las que hay que estar al pendiente Muy buena pregunta nosotros lo hemos conversado en nuestro último directorio que ha sido 100% online y nosotros estamos con planes en vía de exactamente lo que tú acabas de nombrar primero capacitar en buenas prácticas para embotellado y enlatado y también para llenado de growler que no es fácil si no lo has hecho antes y también una distribuidora que ojalá podamos tener entre todos nosotros estamos trabajando eso y es una idea que hemos tenido y yo creo que es algo súper importante para que podamos sacar adelante nuestro producto Claro Sí, acá yo tengo entendido que en Estados Unidos tienen el sistema de no sé cuál será la traducción de tres niveles o de tres capas no sé cómo será el que por un lado el que produce el que distribuye y todo donde se ven los bar y todo eso no sé si en Chile parece que eso no existe ¿cierto? No, no eso es algo que es algo que a los gringos le ha atrasado muchísimo porque es un vestigio todavía de la prohibición que tuvieron ellos hace más de 100 años que no pueden pero no todos no en todos los 50 estados pero la mayoría de los estados en Estados Unidos tú no puedes como una venta directa si una productora de cerveza tú no puedes al mismo tiempo también distribuirla a los bares tiene que haber un intermediario o sea hay que distribuirla y eso obviamente te frena muchísimo el crecimiento porque siempre cuando hay un intermediario tú pierdes margen y por eso casi todos tienen su taproom y tienen su group para vender directo al consumidor que los venga a ver a ellos no, eso no existe en Chile por suerte y nosotros para darte el ejemplo de Tübinger nosotros hemos tenido muchísima experiencia con distribuidores pasamos por 5 o incluso 6 ya y duraron máximo un año porque siempre era un cacho porque siempre había algún problema y al final nosotros estamos destruyendo todo eso estamos entregando a todos sobremercados los bares a todo el mundo solo directo digamos por suerte se puede en Chile pero obviamente no puede llegar a todo Chile solo región metropolitana en nuestro caso entonces a la larga igual hay que pensar en algo claro y volviendo al tema de la asociación y la contingencia en Estados Unidos por aquí tengo la noticia hay una cervecería parece que en Seattle que hizo una cerveza especial donde las ganancias de la venta de esa cerveza estarán destinados a un fondo para apoyar a los trabajadores del rubro que hayan quedado sin empleo no sé si es algo que a lo mejor sería interesante a lo mejor hacer porque tú mencionaste que muchos van a tener que despedir gente y todo eso yo encuentro algo súper loable lo encuentro súper bueno y vamos a tratar de ver entre todos cómo podemos quizás hacer algo parecido sin embargo en el momento como están todos hasta el cogote es difícil llegar y decirle oye dónate la próxima producción para los trabajadores del rubro cuando ya están a casi quebrando eso es difícil en este momento pero obviamente nosotros vamos a tratar de pensar en algo hay hay otros movimientos muy buenos hay un movimiento que se llama el All Together IPA no sé si han visto eso que es de creo que se llama One Half o Two Half de Brewery en New York y ellos mandaron la receta de una IPA que todo el mundo en todo el mundo la haga y la etiqueta toda la misma etiqueta y toda la cerveza que se venda con la etiqueta toda la la recaudación de eso va hacia el fondo de salud y también un fondo para los desempleados algo súper lindo ojalá que en Chile podamos hacer podamos adherir a ese movimiento también hacer esa cerveza hay muchos movimientos muy bonitos que se están haciendo pero nosotros en el momento estamos tratando de ver cómo podemos subir como industria obviamente claro claro por ejemplo stock de más porque no puede venderlo ahora quizás destinarlo para un fondo así eso es algo que obviamente podemos pensarlo claro porque además sirve un poco quizás como promoción promoción de la misma así digamos para los consumidores conozcan acerca de la asociación de todo este concepto de la independencia y además que puede como en ayuda a las personas que van a quedar del rubro y que se van a quedar sin empleo es una excelente idea y de hecho la vamos a ver con los directores a ver si podemos entre todos lograr algo sería algo súper bonito y creo que es muy necesario claro quizás incluso se podría el mismo logotipo sacarlo a lo mejor como estoy pensando así como en vuelta nomás sacarla como en un color un tricolor una cosa así ponerlo encima de la etiqueta de la misma cerveza de lo asociado y promocionarlo una cosa así no sé si quieren decir no hacer como tú ya mencionaste del stock que ya tienen a lo mejor no sé algo así eso es una posibilidad claro claro pero en el sentido de que ese stock se destine a una venta posible porque no puedes venderlo en bares claro sería como para delivery incluso puede ser que sea un porcentaje no más no el 100% un porcentaje que sea como un fondo podría pensar pero de nuevo o sea como la mayoría está solamente logrando vender un pequeño porcentaje de sus ventas normales tiene que pensar en su subsistencia de alguna forma pero si eso puede ayudar a mantener el personal de las seres de días claro es algo muy positivo así que vamos a pensar en algo así me gustó la idea gracias y de hecho quiero aprovechar acá que ojalá mucha gente pueda ver esta entrevista que todos los que tengan ideas tan buenas como la Ricardo ahora que por favor nos contacten nos manden un correo está todo en la página o puede ser por redes sociales también nosotros lo chequeamos todo el tiempo estamos abiertos a todo para que podamos ojalá mejorar las condiciones y ojalá mitigar los problemas que tenemos en este momento que son muy muy graves así que te agradezco mucho la entrevista sí sí eso justamente estábamos nosotros cuando partimos con este ciclo de conexiones virtuales desde un principio estábamos justamente pensando en eso estábamos como preocupados de toda la cervecería no sé Peter si nos tiene alguna otra pregunta no no más bien este informe que habías hablado que se le va a entregar en base a la encuesta de hecho estaba lista esta semana estamos viendo cómo y a quién entregarla pero ya la tenemos lista ya para que se queden atentos y abrigo la próxima semana vamos a estar publicándola en redes sociales por si no a los subsiguientes pero muy muy brevemente en breve muy luego para que la vean ya perfecto ya pues muchas gracias no sé si tiene algún mensaje final que algo que quieras decir aprovechando tentancia bueno nada más que nada creo que tenemos un rubro súper bonito súper lindo y creemos que ojalá pueda seguir prosperando y que todos podamos remar juntos para poder mejorar nuestras condiciones para eso estamos y queremos ayudar a todos y ojalá que todos bueno yo uno el barco mientras más remane el barco más difícil es que la mayoría te los lleve entonces es súper importante eso muchas gracias por la por la nación acá de poder hablar y les deseo todo lo mejor salud salud muchas gracias gracias a ti gracias gracias Gracias.